Muy agradecido por él porque hoy nos sentimos bien atendidos de parte del municipio. Agradecerle por todas las obras, ustedes todas las obras que ven, son del municipio de Guarnes, Iluminaciones, que hemos venido a inaugurar, el mismo alcalde vino y jugó a un partidito acá, el pavimento, el tinglado, y agradecerle por el tema de la construcción del tanque de agua, el cual nos garantiza otros 40 años más de este suministro tan importante. Con esto se están rozando lo que ha mandado el alcalde, están cumpliendo bien las obras que vienen del alcalde, todas las obras vienen de Guarnes, no hay de Montero. Y nosotros vamos a hacer prevalecer estos límites porque somos guarneños y hemos sido siempre guarneños desde 1941, esto había siempre Guarnes, quizá yo no había nacido todavía, pero en la historia está y aquí también lo dice. Entonces nosotros queremos que nos respeten y así nosotros también los vamos a respetar ellos, pero que no vengan a decir que nosotros les vamos a obligar a que sean guarneños, no. Allá si ellos no quieren ser, pero los límites sí los vamos a respetar, los vamos a hacer respetar hasta donde son, hasta donde nos pertenece. Un naranjal siempre ha sido de guarneños, porque todo lo que llega de guarneños, mira ahí tenemos aquel tanque nuevo que está por inaugurar, que es de guarneños, y todas las obras que ustedes ven, esta luminaria, la cancha, esta gradería, todo así, Montero no tiene nada aquí. Siempre le hemos respaldado y siempre estamos agradecidos con él, porque nosotros cuando pedimos las cosas de frente, él nos lo hace, nos escucha. Las obras que han llegado en la gestión del alcalde Carlos Montaño, pues son las luminarias, la cancha igual tenía un desnivel, ahora como lo ven ya tiene un nivel más exacto, y se han hecho las luminarias, y ya se han inaugurado, tenemos un tanque por inaugurar, que lo pueden enfocar igual ahí, entonces el alcalde está trabajando. Ahora ya les atiende con salud, porque antes no tenían salud. Carlos Montaño, alcalde de Guarnes.